¡Ey! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Una manera siempre hasta el fin Mi corazón está allá por tu amor Y tú crees que esto es por lo mal Me acostumbras a estar tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Sin casualidad Me ve llorar muy pocos Porque yo te quedo aquí Y tú crees que esto es algo incondicional Y tú crees que esto es algo incondicional No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Me quiero a ti Mi corazón está allá por tu amor Y tú crees que esto es por lo mal Me acostumbras a estar tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Sin casualidad Me ve llorando un poco Es porque yo te quiero aquí Y tú crees que esto es algo incondicional Todas las ilusiones Todas las ilusiones van a juntar Y tú crees que esto es algo incondicional Y tú crees que esto es algo incondicional Y tú crees que esto es algo incondicional Perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Bueno, vamos a moverlo